VACUNAS ANONIMIAS VACUNAS A LA NIÑA Porque he visto casos y me han contado de que le aplican la vacuna a los niños y ahora se mal es la fiebre o se le toca ir a la clínica Entonces eso me preocupa mucho Eso que usted comenta son efectos secundarios Eso es normal porque todo cuerpo es diferente Yo le recomendaría que se la explicara Realmente no hay ningún tipo de de complicaciones a mayor escala a menos que se les apresente otro tipo de complicaciones independientes a la vacuna Entonces realmente no hay ningún problema ¿Cuántos años por cumplir? Y ya la otra semana cumple el año Entonces ya está próxima que le apliquen la vacuna contra la rubiola, el sarampión y las paperas, esa es la llamada triple Entonces es normal porque son muchas más las complicaciones que pueden aparecer por lo menos por la parte de la de la rubiola muchísimas que pueden llegar a afectarla cuando ella es mayor de edad cuando ella sea más grande Entonces usted debe aplicársela como un padre responsable ¿Poyó? Realmente las complicaciones son más aparte por otras cuestiones Otra cosa que también preocupa mucho el doctor es el precio porque la verdad es que con todo esto se va a saltar las manos Su hija está próxima a cumplir el año ¿verdad? o sea que ya hay que aplicarle la vacuna que le dije que es entre 12 y 15 meses y la otra es entre 4 y 6 años o sea que no es un esquema muy difícil Primero 12 y segundo 12 Entonces usted pertenece a una EPS ¿verdad? Sí señor A 9 EPS A 9 EPS Ok bueno Es totalmente gratis realmente Entonces usted se puede acercar a cualquier centro de salud y en cualquier centro de salud usted dice vea vengo a vacunar a mi hija de esta portal ya tiene tal edad para que me haga favor y usted hace todo el procedimiento debido del papeleo y ya a su hija la vacuna le entregan el carnet y sigue Ah yo doctor Bueno ya con eso ya se me ha acabado todo Muchas gracias doctor No se preocupe bien Y Dios me lo bendiga yo El virus del sarampión ¿Cómo prevenirlo? Atención a todos El virus del sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede poner en peligro la salud de nuestros seres queridos pero no te preocupes la prevención es la clave y te vamos a dar unos pequeños tips para poder prevenirla Primero asegúrate de que tú y tus hijos estén completamente vacunados la vacuna contra el sarampión es segura gratis y altamente efectiva Segundo evita el contacto cercano con personas infectadas si conoces a alguien que tiene sarampión mantén la distancia y consulta a un médico de inmediato Tercero practica una buena higiene lávate las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente después de estar en lugares públicos La rabia es un virus que se transmite de forma directa es decir, no necesita de un vector para transmitir por eso es importante la vacunación contra animales ya que como anteriormente lo dije se transmite por contacto directo es decir, por mordeduras de un animal infectado hacia una persona la vacuna antitrábica además de proteger a los animales de contraer el virus también nos protege a nosotros sin embargo, si por cualquier motivo eres infectado con el virus de la rabia es importante tener como medida como la primera medida de prevención el lavado de esa herida con mucho mucho jabón después de eso es importante no automedicarse sino dirigirse hacia un centro hospitalario ya que allá se le administrarán los anticuerpos necesarios contra el virus o un suelo antirrábico para posteriormente administrar la vacuna contra este para así generar la inmunidad es importante saber que el virus es un 99.9% mortal pero es 100% prevenible por eso es importante acatar a todas estas recomendaciones